El Dios que con su Espíritu Santo nos viene a colmar con el fruto de la alegría esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor porque la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo también ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Con una hermosa comparación, la imagen de la maternidad que sin duda el gozo de tener al hijo en los brazos compensa los dolores del parto, la angustia, las dudas. Es una bella comparación para hablar pálidamente de un gozo que es inmenso, indescriptible, como es el gozo de estar en la plenitud de la consolación en el reino de Dios con Cristo. Esta tristeza de la separación, esta tristeza que nos embarga muchas veces en la vida, se verá colmada con un gozo que nadie nos podrá quitar. Y en el claro oscuro del camino de la vida, la plenitud de la recompensa final será una verdadera bienaventuranza. Tenemos que ser desde ahora testigos de esa alegría, aunque a veces sea la perfecta alegría de padecer el dolor con esperanza, como nos muestra este rostro siempre sonriente de San Alberto Hurtado y esa reculatoria tan conocida al decir desde el dolor, por cierto, en su vida contento, Señor, contento. Regalamos saber teñir siempre las tristezas humanas con el gozo profundo de la perfecta alegría. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habré así me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y se lleven las tristezas para dejarles las verdaderas alegrías.